Estamos trabajando con agricultura de precisión desde hace más de 20 años. Arrancamos aquí en estos lotes con el Inta Manfredi en el año 95, haciendo nuestros primeros ensayos en una máquina similar a la que estamos viendo, por supuesto con mucha menos tecnología. Instalamos una base, hicimos nuestro primer lote de aplicación variable y de ahí arrancó nuestra relación con Mario y con el Inta Manfredi, que aún sigue hasta estos momentos. Lo que estamos viendo es una máquina agrometal que está tirada por un tractor, John Deere, el tractor está equipado con un piloto automático hidráulico, que es uno dentro de la línea de pilotos automáticos de Trimble, es el piloto más preciso. Luego hay un par de pilotos mecánicos, el Easy Pilot y el Easy Steer. En este caso el piloto hidráulico va conectado a la hidráulica del tractor y mueve directamente las ruedas sin mover el volante del tractor. Se puede instalar en cualquier máquina, no tiene problema del color, la marca, si es hidráulico centro abierto, centro cerrado, se puede poner en cualquier máquina. Y contamos con una experiencia en postventa de más de 14 años, ya que DIA y Trimble han colocado el primer piloto automático en Argentina en el año 2000, casi al mismo tiempo que empezó a comercializarse para la parte agronómica en Estados Unidos. La pantalla que estamos utilizando es un CFX 750 con señal RTX, que tiene una precisión menor a 4 centímetros, es básicamente RTK vía satélite, con lo cual nos olvidamos de llevar la base, de instalar la base en el lote, no necesitamos una estación de referencia cercana, recibimos la señal vía satélite. Y en la máquina estamos viendo aplicación variable, monitor de semillas y cortes surco por surco con embragues trucón neumáticos que están instalados en el centro del surco, ahí estamos viendo en la pantalla el motor hidráulico y en el centro del surco vamos a ver el embrague neumático que hace que, si bien todo el movimiento de la máquina va a seguir existiendo, cuando lleguemos a una zona que ya está aplicada, ya está sembrada, va a cortar solamente la parte del dosificador. Esto lo hace surco por surco, es casi instantáneo y trabaja con un pequeño compresor que está instalado también arriba de la máquina. Con esto logramos que el consumo eléctrico sea bajo, con lo cual no necesitamos hacer ninguna modificación en el tractor para poder comandar los embragues. Si me acompaña la cámara, vamos a tratar de ver la pantalla arriba del tractor y dar una vuelta por una zona ya aplicada, una zona simulada, a ver si la podemos ver en la pantalla. Lo que estamos intentando mostrar, vamos a dar la vuelta y vamos a sacarlo un poco. Estamos intentando mostrar, es el CFX 750, es una pantalla que integra el piloto automático, monitor de siembra, aplicación variable de hasta dos canales en este caso, y el corte surco por surco en una sola pantalla. Vamos a movernos, a ver si llegamos a tomarlo mejor. Bien, lo que estamos viendo es la pantalla, esos piquitos verdes que vemos aquí abajo son todas las secciones que en este momento están sembrando. La línea amarilla que vemos en esta parte es la zona que ya está sembrada, la cabecera que ya está sembrada, y cuando nos arrimemos a esa cabecera van a ver ustedes que los picos esos verdes se empiezan a poner amarillos. Ya los vamos a mostrar, no se preocupen. A ver ahí. Esos picos que están amarillos quiere decir que todas las secciones en este momento están cortadas. ¿Por qué están cortadas? Porque estoy justo sobre la cabecera, yo no toqué nada de la máquina, y cuando me arrimea la cabecera el equipo automáticamente cortó. Si podemos filmar ahora vamos a ver que se van a ir empezando a poner en verde, y es cuando el equipo empieza a abrir la siembra. Ahí estamos sembrando con algunos surcos del lado derecho de la máquina, y a medida que nos metemos dentro del lote empieza a abrir todos los surcos. Esto trabaja en conjunto, como les dije, con el monitor de siembra, el piloto automático, todo en una sola pantalla. Si bien el tractor tiene varias pantallas, es porque los chicos del INTA hacen sus ensayos, pero podemos trabajar con una sola pantalla de Trimble para poder hacer todas las funciones. Los comandos que tenemos abajo de la pantalla son para el comando de la dosis, o puedo manualmente cortar alguno de los surcos, o volver a habilitarlos. Esto es muy útil en el caso de que se empaste algún surco de la máquina, el repaso que vamos a hacer, va a ser solamente del surco que se empastó, y no hace falta que sembremos por toda la máquina el surco ese que estuvo mal sembrado. El monitor de siembra, a su vez, nos va a marcar, aparte de la población de semillas, como cualquier monitor, nos va a brindar el dato de singulación, que es básicamente desvío estándar, el dato de las semillas múltiples, o los altos, si tenemos algún agujero de la placa tapada, y también vamos a poder transmitir todos los datos a través del modem de SM300 a una página web que se llama Connecting Farm de Trimble, y ahí vamos a poder visualizar los mapas en tiempo real de todo lo que haga la máquina en el campo. Con lo que esto significa, el control sobre la máquina, sobre nuestro contratista, hacer que se puedan corregir los errores antes de que la máquina salga del lote, antes de que cambie de otro lote, antes de que cambie de una variedad a otra, poder hacer todas las correcciones necesarias sin tener que esperar que la planta nazca. Bueno, gracias a los chicos del INTA, les cedo el micrófono. Gracias, Adrián. Simplemente iba a comentarle algunas cualidades técnicas acerca de los ensayos que fuimos haciendo con el corte por sección. Como bien les comentaba Adrián, una de las empresas que nos apoyan son ellos, son DEI, Berion, y todas las empresas que van a ver aquí, que están acá, en este décimo tercer congreso de curso de agricultura de precisión. Hicimos ensayos en cuanto a corte por sección y lo que pudimos ver son una diferencia de mil kilos en cuanto a su testigo. O sea, el solapamiento provoca una pérdida de mil kilos en el caso de maíz, en este caso en un maíz de saibunda que realizamos aquí en Intamanfred. De esa manera podemos estimar las pérdidas, no solo de rendimiento, sino también en la eficiencia de uso de los insumos, ya sea semillas o fertilizantes, que estemos realizando en el momento de la siembra. Nos vamos a dejar con New Holland en la parte de pilotos automáticos. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Almirón y soy responsable de productos de agricultura de precisión para New Holland. Nuestra área de agricultura de precisión se llama PLM, a partir de la cual estamos dando solución en guiado automático, tanto para la máquina propia de New Holland como para cualquier marca, cualquier color y cualquier implemento. En esta oportunidad estamos presentando un piloto eléctrico que va incorporado en la columna de dirección de altísima precisión en la línea con una gama muy amplia de seriales que van desde 15 centímetros hasta 2.5 centímetros, siendo una de las más características la señal RTX Center Point con 3.8 centímetros máximo de error pasada a pasada y con una repetibilidad año a año de 3.8 centímetros. Se realizó un trayecto previo sobre la pasada en la cual se acopla el piloto y copia a la perfección con un máximo de error de 3.8 centímetros. Es con la señal que está equipado el tractor en este momento. Este piloto en este momento está incorporado en un tractor que no venía con predisposición de fábrica, por lo tanto, desde PLM tenemos una solución aftermarket con estos pilotos eléctricos. puede tranquilamente mudarse desde este tractor a una pulverizadora y de la pulverizadora a la cosechadora sin ningún inconveniente economizando en la compra de un piloto para atender más de una labor. Nosotros desde fábrica tenemos en todos los puntos de venta de New Holland especialistas de PLM que los pueden asesorar en los materiales de agricultura de precisión. Este piloto está equipado con un banderillero FM 750 que a su vez agregándole módulos y sensores puede funcionar como monitor de siembra, dosis variable y corte por secciones. Simplemente pueden ir adicionando esas cuestiones a medida que le haga falta. Bueno, en una segunda instancia le vamos a mostrar el piloto hidráulico de la marca el Intel Steel. Mariano, a ver si me escucha. Mariano, bueno, este tractor es un T7 que viene con predisposición hidráulica para piloto automático con una antena 372. Es una antena que ya está liberada para trabajar con todas las señales de corrección disponibles. No hay que adicionar ningún tipo de liberación. Simplemente adicionar antena y navegador y trabaja mismo con el sistema hidráulico propio del tractor. En caso que tengan cosechadoras de la marca con predisposición pueden mudar de la misma forma antena y navegador de un equipamiento a otro y utilizar piloto automático en todas las labores. Economizando de esa manera la inversión y haciendo una tasa de recupero de la inversión mucho más inmediata. Este tractor está equipado con el monitor Intel View. Este monitor también está predispuesto para trabajar con monitoreo de siembra, dosis variable corte por sección dependiendo de los requisitos de la sembradora que estén tirando. Como les había mencionado, dentro de cada uno de los puntos de venta tenemos especialistas de PLM para asesorarlos de mejor manera en caso de cada requisito particular. Eso sería, digamos, las señales de corrección disponibles son las mismas que les mencioné para el piloto anterior. Son señales de corrección que van desde dos centímetros y medio hasta 15 centímetros en el peor de los casos de precisión. Pueden trasladar los equipamientos de un tractor a una cosechadora sin problemas y ir adicionando en el equipamiento que va a falta a medida que surja la necesidad dentro del establecimiento. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. 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 Pero no está llegando nada, eh. No está llegando nada. Gracias. 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 Hola. Bueno, les pedimos disculpas a la gente de Berión en tanta ida y vuelta y corrida y tratando de que todo salga y mostrar todo lo posible nos hemos olvidado de algo muy importante. Lo nombramos al principio y dijimos que en la sembradora teníamos el sistema de dosificación variable de Berión pero bueno, lo llamé todo el técnico así que le paso la palabra para que nos dé un pantallazo de lo que es el sistema de dosificación variable. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Saavedra trabajo en Berión. Bueno, la sembradora que vimos hace un rato está equipada por un equipo de dosis variable en tres productos. Lo que se hace básicamente es reemplazar las cajas mecánicas por motores hidráulicos. El hidráulico bien se puede usar el del tractor y de ser insuficiente se puede usar el equipo de una hidráulica independiente que eso consta de un multiplicador de vueltas una bomba y se pone acorde al consumo que se va a usar. Estos equipos se usan básicamente para un ahorro de insumos se puede hacer una dosis fija o variable y la máquina sola en relación al avance de la máquina va a ir variando la dosis automáticamente. Bueno, así como tenemos dosis variable Berion cuenta también con pilotos automáticos monitoreo de líneas fertilizaciones líquidas sólidas así que bueno estamos en la carpa blanca atrás de las gradas cualquier consulta se pueden arrimar. Gracias. Gracias, Álvaro. Nuevamente, disculpas, pero bueno, tratamos de que todos pasen y siempre se nos pasa algo. Bueno, otra maquinaria que también tenemos aquí en INTA que probamos le paso ahora con el técnico que está encargado de esa parte de lo que es Crucianelli y sabe un poquito más del tema. Gracias. Bueno, Víctor, acércate. Bueno, esta máquina es experimental. Esta máquina es experimental. Acá hicimos con esta sembradora hicimos nuestros primeros trabajos sobre estabilizadores de cuerpo. Para aquellos que no saben qué es un estabilizador de cuerpo de siembra es un dispositivo que reemplaza al resorte convencional que tiene un paralelogramo. Es el que obliga al sistema a clavarse al suelo que regulando ese resorte dándole más tensión o menos tensión permite en función de las condiciones del suelo clavarse más o clavarse menos. Si tenemos un suelo duro tensionamos más el resorte y obliga a las cuchillas clavadoras a enterrarse. Y si tenemos un suelo blando es conveniente quitarle fuerza para no compactar esa porción del suelo en donde las ruedas limitadoras están actuando. En una sembradora y en condiciones variables de suelo esa regulación es muy difícil hacerlo porque si la regulación la hacemos la hacemos en función de un sector del lote. Entonces probamos el suelo vemos cómo se clava le damos más menos tensión y largamos con la siembra siendo que en el lote como todos sabemos puede tener variabilidad del suelo y esa variabilidad del suelo puede estar asociada a la estructura. Un suelo blando como un clase 3 puede pasar de repente a un clase 5 o 6 con problemas de sodio compactación entonces y la máquina está regulada para alguna para la cual alguna condición que optemos los dispositivos estabilizadores permiten que se regule automáticamente en la rueda para esto en la rueda limitadora tiene una balanza una balanza el principio de funcionamiento es la balanza convencional un string gauge que va midiendo la fuerza que está haciendo la rueda limitadora es decir lo que le sobra a la cuchilla para clavarse si tenemos le estamos haciendo una fuerza de 120 kilos y para clavar las dobles cuchillas hace falta solamente vamos a poner como un ejemplo 100 kilos el resto los 120 150 los 40 o los 50 lo está soportando la rueda limitadora y el suelo entonces ejerce una compactación que hasta cierto punto es positiva esa compactación debajo del suelo debajo de la rueda limitadora porque achica los poros y esa capilaridad permite el ascenso del agua que se pone en contacto con la semilla y de esa manera favorece la invivisión y la posterior discriminación pero pasado ese punto positivo puede ser y dependiendo del suelo puede llegar a ser perjudicial porque se compacta de tal manera que las raíces no pasan no atraviesan esa capa y genera lo que muchas veces habrán escuchado raíz de hacha es una raíz que copia la forma del surco y eso nos da indicio de que tuvo mucha dificultad de penetrar el suelo y que perdimos potencial de esa semilla entonces lo que hace la rueda limitadora es recibir ese exceso de fuerza cuantificarlo y según los límites que nosotros le pusimos le informa a la pantalla de la computadora que está excediendo por 40 50 60 kilos la computadora le manda la señal a los estabilizadores de cuerpo o a esos que antiguamente eran resorte que le quite presión y de esa manera aliviaran y de esa manera van copiando a la perfección el suelo y la sembradora se va adaptando a las condiciones del suelo metro a metro para lograr una siembra eficiente ahí como si lo puede mostrar la cámara tiene unos pulmones neumáticos que ya lo vamos a activar tiene esos pulmones son los que reemplazan ese pulmón es lo que reemplaza el resorte y es lo que le ejerce viene a cumplir la función de un amortiguador como la de un colectivo como la de una pulverizadora estabiliza el cuerpo permite disminuir las vibraciones y a la vez va ajustando la presión esa disminución de las vibraciones también tiene un efecto positivo en la distribución si tenemos un cuerpo con un resorte que vibra mucho eso al vibrar el cuerpo vibra el caño de bajada y si tenemos una semilla con caída libre es que pasa a través del caño de bajada al moverse el caño de bajada choca la semilla y va rebotando y perdemos la puntualidad que necesitamos nosotros para una correcta siembra es decir esa siembra que va rebotando por el caño de bajada va a ser alcanzada por la próxima semilla y se producen lo que son los doble o los triples y generando una brecha sin semilla y dos semillas juntas que bajo ciertas condiciones puede generar competencia y por lo tanto si eso ocurre habitualmente en esa siembra disminuye el rendimiento general la regulación de la profundidad de siembra también estabiliza el cuerpo en cuanto a la uniformidad de la profundidad de la siembra de esa manera las semillas la profundidad de las semillas están en forma más regular y permitiendo que las semillas emerjan más homogéneamente todas las semillas todas las plantas emergen al mismo tiempo y no genera ninguna competencia la semilla la planta que es germinante con respecto a otra eso también tiene un impacto bastante importante en la calidad de la siembra y bueno después la productividad de nuestros lotes tenemos ensaldos hechos estos ensaldos como son números muy finos son de larga duración y los repetimos año tras año ahora técnicamente la siembra es de mucha mejor calidad con los estabilizadores y agronómicamente hemos tenido algunos indicios de ciertos valores positivos a favor de estos que hay que continuarlos haciendo para que alcancen consistencia los resultados bueno para activar este pulmón neumático en este caso tenemos un compresor que genera la presión que se necesita este es neumático hay hidráulicos los hidráulicos se le atribuye una mayor respuesta de cambio es mucho más es instantáneo el sistema neumático les llevaría no lo tenemos probado todavía con respecto al hidráulico un poco más de tiempo en regular o ajustar la presión entonces los ambientes chicos los microambientes se dificultaría o en una huella de un tractor por ejemplo después tenemos bueno neumático hidráulico hidroneumático eso con la empresa Baratec esa empresa que muy conocida que prepara autos y fabrica amortiguadores hicieron agrometal un amortiguador que estabiliza el cuerpo y bueno hay varios desarrollos que lo pueden conseguir fácil por internet bueno este equipo si tiene otros equipamentos valga la redundancia le damos a Tecmatic para que comente lo que sudo buenas tardes mi nombre es José Manacero y soy responsable comercial de Tecmatic Tecmatic es una empresa que se dedica a la fabricación de embragues en este caso hemos desarrollado un embrague a corte por sección o por surco estos embragues son electromagnéticos o comúnmente llamados electroimanes no requieren de ningún tipo de motor no requieren de compresor sino de una señal eléctrica en este caso lo que hemos hecho es algún conjunto con la gente de Abelardo Cufia que ellos proveen toda la parte electrónica para el manejo de estos embragues y en esta máquina lo que se hizo es cortes cada tres surcos sencillamente se coloca el embrague se hace el corte a la cantidad de surco que se requiera y cuando la sembradora está entrando en una zona sembrada recibe el electroimán una señal y corta automáticamente lo que hace que no haya superposición en la siembra bueno con todo lo que se habló anteriormente de lo que provoca la superposición ahora le voy a pasar a la gente de Abelardo Cufia que le va a explicar con qué equipamiento eléctrico o electrónico está provisto para poder accionar este tipo de embragues hola buenos días mi nombre es Mauricio Zambano de la firma de Abelardo Cufia bueno este equipo nosotros lo tenemos conectado a los embragues con un envicio pro el envicio pro lo que hace es comandar va mapeando y y a su vez donde no está donde ya está sembrado lo que hace es cortar automáticamente la sección que va cortando nada más bueno necesitan la gente de Plantium invitamos que se acerquen a la sembradora le quería comentar que tiene casca de dosificación variable de Garro Fabril también colaboró muchísimo con nosotros y nos ha equipado una máquina para grano fino para hacer los primeros ensayos de dosis variable en grano fino así que bueno también Garro Fabril siempre presente vamos a seguir con la descripción y alguna demostración de drones sé que muchos se quedaron por eso así que vamos a ver bueno invitamos a la gente de D&E ya tenemos aquí a Geosistema Foto Aérea creo que también estaba por ahí G&D también llamamos Garay Saba que lo tenemos aquí así ya hacemos la culminación con la dinámica de drones también hacemos una aclaración y una invitación más que todo al que quiera seguir con esta dinámica un poco más personalizada se acerca al stand de cada empresa que estuvo aquí demostrando y este predio está disponible para que ustedes se acerquen junto con con la gente de cada empresa y hagan una dinámica más personalizada o le hagan algunas preguntas puntuales que le han quedado en esta dinámica bueno vamos a arrancar entonces con D&E con su su avión no tripulado listo bueno entonces para hacer la introducción a este tema les paso con Andrés Soto de la firma así les explica un poco lo que van a demostrar aquí en esta dinámica buenas tardes a todos un placer de tenerlos a todos aquí mi nombre es Andrés Soto soy el gerente comercial de D&E bueno como explicó Adrián al principio D&E es una empresa pionera dentro de lo que es la agricultura de precisión hace 23 años que nos dedicamos exclusivamente a esto y hace más de 19 años que representamos a TRIBLE bueno lo que vamos a ver ahora es un hueleo de nuestro DROM el cual en estos momentos Luis está planificando el vuelo porque no es un avión que es tripulado a radiocontrol sino que se planifica el vuelo con la computadora que está asociada al avión el avión hace el recorrido que ya está acordado luego aterriza y toda esa información es procesada por los software de TRIBLE en lo cual vamos a tener todos los datos del lote algunas características son que este avión tiene una autonomía de vuelo de una hora puede volar entre 40 hasta 700 metros de altura y bueno obviamente también se planifica el aterrizaje del mismo bueno ahora en estos momentos vamos a iniciar algunas características de este avión es que cuenta con dos cámaras una cámara digamos comercial común de 16 megapíxeles y otra cámara infrarroja en el cual bueno obviamente podemos tener datos como índice verde bueno en estos momentos vamos ahora a proceder al despegue so no no Gracias. Bueno, buenas tardes o buenos días. Hay un poco de delay en el micrófono, así que voy a sonar como que estuviera medio borracho, pero bueno, tenganme paciencia. El avión lo que está haciendo es, una vez que lo lanzamos, buscó orientación, fue hasta el primer punto del lote que íbamos a volar, va a estar volando a 100 metros, y una vez que empiece a hacer los recorridos, va a trabajar automáticamente, cuando termine el lote me va a pedir autorización para aterrizar, y una vez que le dé autorización, va a iniciar el proceso de aterrizaje. Lógicamente no vamos a esperar el tiempo de vuelo, que demoraríamos unos 20 minutos, sino que lo que vamos a hacer en la próxima vuelta, le vamos a pedir que aterrize. En este momento está a nuestra izquierda, va a iniciar un viraje. Bien, no sé si lo están viendo, está en este momento girando. El producto tiene en sí el concepto de poder utilizarlo con fines de relevamiento, lógicamente, buena parte de los méritos de este equipo son la velocidad a la que puede volar y las condiciones con las que puede volar. De hecho, si ustedes lo ven, hay bastante viento en este momento y el equipo no se mueve para nada. Eso nos garantiza que las fotos que va a estar tomando tienen muy buena calidad y además de eso la vamos a poder armar como mosaico después. Entonces, podemos volar hasta con vientos de 70 kilómetros por hora, vamos a conseguir trabajar en condiciones de lloviznas leves, de principio de cuando está nevando un poco. Lógicamente lo que estamos buscando son imágenes, así que lo que menos nos interesa es sacar fotos de nieve. Es decir, buena parte de las prestaciones del equipo están atadas a la posibilidad de relevar rápidamente superficies grandes y convertir eso en imágenes que nos permitan tomar decisiones. Estamos viendo en la pantalla, estamos viendo la estación de control de tierra. En ese equipo vamos a estar viendo en cada momento el avión, dónde está ubicado, a qué altura está volando, a qué velocidad está volando, tanto respecto al suelo, cuánto respecto a velocidad del aire y las condiciones generales de batería de la estación de control de tierra o del avión y cuántas pasadas nos quedan para terminar el trabajo. Ahí le pedimos que aterrizara, va a empezar a hacer una aproximación. Se va a ubicar a 75 metros y va a empezar a girar en redondo a los 75 metros de altura, esperando que le demos la orden de aterrizaje. Gracias. 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 Bueno, ahí le vamos a pedir que aterrice el equipo, vamos a pedirle que presten atención sobre todo a los que están en el paño cerca del lugar de aterrizaje porque el viento cambió hace un ratito. Agradecería que no chocáramos a nadie. Si le pegamos a alguien, ya les avisamos. Gracias. Bueno, ahí estamos haciendo el aterrizaje en tierra. Bueno, muchas gracias a D.I.E. por mostrar el drone. Bueno, algo muy interesante. También para recordarles luego de esta dinámica va a haber un panel en el auditorio A donde van a estar todos los participantes de esta dinámica que van a mostrar todas las utilidades que tienen este tipo de equipos y se va a generar un debate. Así que estamos en condiciones de seguir. Ahora seguimos con Geosistemas que nos va a mostrar su equipo. Buenos días y buenas tardes para todos. Mi nombre es Gustavo Miolano, soy responsable técnico de agricultura de Geosistemas. Me acompaña la ingeniera Julieta Contreras y Agustín Domínguez, especialista en productos UAV. Vamos a estar mostrando un plan de vuelo con un avión drone no tripulado, un poco sumándonos a lo que ya decían antes sobre este tipo de equipos, con un sistema de vuelo totalmente automático. ¿Qué significa esto? Que no trabaja sobre un radiocontrol, sino que trabaja bajo órdenes, bajo un patrón de vuelo, un plan de vuelo ya preestablecido y subido al avión a través de una computadora. Vamos a ir procediendo a hacer el despegue. Para configurar el despegue, lo que uno primero tiene que configurar es el punto del cual quiere iniciar la misión. Se hace una prueba de flap para revisar que esté funcionando todo correcto con el avión. Y simplemente se lo lanza con la mano, no se necesita ningún otro tipo de dispositivo. Siempre en este tipo de tecnología y en todo tipo de vuelo, el despegue se trata de hacer en contra del viento para facilitar el factor de planeo del avión. Ese movimiento como de sacudida del avión pone en marcha el motor. Es la orden que el avión espera para saber que tiene que despegar. Enciende el motor, se ponen las revoluciones de vuelo y comienza el vuelo. Una vez que el avión toma vuelo, comienza a censar a través de los sensores incorporados la velocidad y dirección del viento, y en función de eso, lo primero que hace es determinar si las condiciones de vuelo son seguras para operar. Si las condiciones no lo son, el avión va a retornar automáticamente un punto seguro que uno predeterminó en el plan de vuelo. Luego de haber determinado eso, va a comenzar a adquirir la altura de vuelo. Esa altura de vuelo va a venir determinada por la calidad de la imagen que uno quiere obtener. Según el tipo de cámara que se monte, contamos con cámaras RGB para hacer banda visible. Cuenta con cámara para espectro infrarrojo, infrarrojo cercano, rojo, y ahora estamos lanzando una cámara multiespectral. La cámara multiespectral permite tomar todas las bandas de color en un solo vuelo, evitando tener que hacer más de un vuelo para las distintas configuraciones. Próximamente vamos a estar lanzando también una cámara térmica, que va a permitir reproducir y verificar las temperaturas de los diferentes cultivos determinados. Una vez que el avión comience en el vuelo, en este caso se hizo un vuelo corto, el plan de vuelo ya está cargado en la memoria del avión. Si yo en este momento cerrara la computadora, o me quedara sin batería, o lo que pasara, el avión ya va a volar en función de ese plan de vuelo previo. No va a pasar que el avión quede colgado en el aire y no sepa qué hacer. Termina la misión, independientemente de que yo lo esté verificando, vuelve al punto de retorno que se marcó. Consigue bajar la altura, vuelve al punto de retorno y aterriza, habiendo leído antes las condiciones de viento para poder determinar dónde es el área y la forma más certera para aterrizar. Un vínculo de radio permanente de un alcance de alrededor de 3.000 metros permite tener siempre en la pantalla de la computadora la información del vuelo y del estado de vuelo del avión. Como decíamos, por más que se pierda ese vínculo, ya sea porque el avión vuela fuera de los 3.000 metros de cobertura, o porque tuviéramos un problema con la computadora, el avión va a continuar siempre con el plan preestablecido de vuelo. El avión va a comenzar a hacer un vuelo en círculos para ir determinando las condiciones de vuelta, de viento y de dirección, de fuerza y dirección del viento para poder decidir la mejor manera de aterrizar, de manera automática. En el momento del descenso y acercándose hacia la tierra, va a operar un sistema óptico muy similar al de los maus inalámbricos, que le va a permitir al avión leer la distancia exacta que lo separa del suelo para prepararse a hacer un aterrizaje suave y deslizando lo menos posible. En ese momento invierte el sentido de rotación del motor y cae suavemente el piso. Gracias. Gracias, Gustavo. Volvemos a repetir que el que quiere acercarse a cada uno de los stands y volver a repetir esta dinámica, lo puede hacer. Ahora llamamos a la gente de G y D y Foto Aérea, así hacemos las últimas pasadas. Gracias. Gracias. Bueno, para ir ganando tiempo vamos viendo este otro equipo. Gracias. 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 Mi nombre es Santiago Garraizábal. Yo presto servicios. El aparato es un octacóptero alemán. Es un aparato muy flexible, a diferencia de los otros que hemos visto hoy. A ver, para, déjame que baje porque... Gracias. Bueno, disculpen, estoy solo, está Mario que me ayuda, pero yo soy un prestador de servicios y tengo este aparato que es algo distinto del resto, un aparato mucho más flexible, tiene ventajas y desventajas, cubre menos espacio que lo que cubren los otros, pero lo puede volar a distintas alturas. Se pueden obtener muy buenas precisiones, muy buenas creaciones del modelo digital del terreno. Para cubrir grandes superficies se pueden tomar tomas inclinadas. Bueno, principalmente tiene aplicaciones topográficas, aunque se pueden cambiar los lentes y buscar algunas soluciones específicas para el agro. Yo provengo de un background de agrimensura, de mediciones. Ustedes son del ámbito del agro. Simplemente proveo servicios, puedo crear modelos digitales desde el terreno. El aparato es muy flexible, soporta estas condiciones técnicas, aunque si yo tuviera que volar en este momento, me tomo unos mates y espero que baje un poco el viento para trabajar con seguridad. La altura de vuelo es variable. Lo podemos hacer volar de 30 metros a 350 metros sin mayores problemas. Se pueden cambiar las cámaras. Y principalmente lo que necesito saber es qué está buscando el productor para poder diseñar una solución. No vendo aparatos, simplemente proveo el servicio de buscar soluciones para lo que crea el productor. Estoy abierto a que me hagan cualquier pregunta, a aceptar mis limitaciones agronómicas y a contestar con claridad. Y el que quiera acercarse a conversar va a ser muy bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora invitamos a la gente de Foto Aérea. Fíjense que tienen dos tipos de drones. Lo interesante de esto es que haya varias empresas que estén mostrando todas las utilidades que tienen este tipo de equipos. De la misma manera se va a tratar de mostrar lo mismo en el panel. Es una tecnología nueva, se está hablando mucho, pero muchas veces no se sabe qué utilidades tiene en la agronomía, en la agricultura. Entonces es interesante ver qué está haciendo cada empresa para aclarar un poco el panorama. Ahora les paso con Eric Debats, que nos va a contar un poco cuáles son los servicios que ellos prestan y qué equipos tienen. Buenos días. Muchas gracias, Diego. Mi nombre es Eric Debats. Estoy aquí junto a mis dos compañeros con Foto Aérea. Por los que quieren saber mi acento, soy belga. Y ya llevamos cuatro años prestando este servicio acá en Argentina. Volamos diferentes cultivos y ahora mismo este avión no lo vamos a volar, pero sí voy a mostrar los sensores que trae sobre todo. En este caso trae tres sensores distintos. Atrás trae una cámara multiespectral. Sí, por favor. Con cuidado porque con este viento es un avión muy ligero. Son sólo dos kilos y medio, se lanza con la mano y vuela 40 minutos. Pero con este viento no nos atrevemos a volarlo. Sin embargo, tiene una cámara multiespectral para sacar la biomasa. Trae una cámara termográfica para contenido de agua y una cámara RGB de muy alta resolución donde sacamos la topografía del campo. Entonces, con estos tres sensores podemos dar estos tres tipos de productos diferenciados en un mapa. Trae otra camarita de delante de transmisión de video indirecta. Es este para, bueno, es para ayudar a la navegación. Sin embargo, también tiene un piloto automático. Hace el vuelo 100% automático, despegue automático, aterrizaje automático. Pero, Sebastián, mi compañero, va a volar ahora el hexacóptero. Que usamos más que nada para lotes más chiquitos, hasta 50 hectáreas. Vamos con los multirotores. De 50 para adelante hasta 200 hectáreas, 300 hectáreas. Vamos con este drone. Y bueno, si es para superficies más grandes, ya recomendamos trabajar con satélites o otra solución. El tema es que nosotros queremos proveer las imágenes, no limitándonos por el vehículo, sino dando siempre mejor precio por todo el rango de sensores que tenemos en este instante. Por eso damos mucho énfasis también en sacar más información de las imágenes. Acompañándolo con un mostreo para sacar las relaciones, qué es lo que está ocurriendo realmente en el campo. Porque está la relación, pero muchas veces hay que terminar de aterrizar a tierra el dato de nitrógeno en la planta con la imagen. Y lo mismo para todos los cultivos. Nosotros trabajamos más con frutales, en este caso con los granos, con trigo. Hemos trabajado intentando sacar el tema de proteína en la planta, junto con gente que estamos trabajando en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, más que nada, lo que queremos hacer es proveer el mercado argentino con drones de un precio mucho más bajo, ¿no? Con mucha tecnología acá, mucho desarrollo acá local. Y bueno, para nosotros el futuro es que haya más gente que pueda tener acceso a esta tecnología. Por eso, aparte de prestar el servicio, estamos incursionando en la fabricación y la distribución de los equipos con una cantidad de componentes lo más alto posible hechos acá. Así que ahora lo que vamos a ver es un vuelo demostrativo que va a hacer Sebastián. Bueno, en la pantalla grande pueden ver lo que es el video que transmite desde el drone. En este caso solo trae una cámara. En el caso de este avión trae más cámaras que también hacen la transmisión en vivo o en directo. Obviamente acá la aplicación no es hacer mapas directamente, pero más para inspección visual, tener primeras impresiones del campo antes de hacer un mostreo. y de esta forma agilizar un poco el trabajo para tener una visión de lo que está ocurriendo en el campo de forma más rápida. Bueno, quizás lo puedes poner en el piso porque debe estar haciendo mucha vela. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Así que bueno, creo que con esto terminamos. Nosotros estamos junto con Geoagro en el stand intentando que nuestros productos se puedan acoplar con el software y la metodología de trabajo y que sea un complemento más al uso de imágenes de satélites. sin que quiera sustituirlo, sino que sea otro complemento más en la provisión de los datos. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos está quedando creo que uno solo por pasar. ¿Venimos bien en los tiempos? Fíjense luego si les interesa, si alguien ya lo ha visto, también es algo muy bueno. Bueno, ya han estado volando estos equipos con anterioridad, el día de ayer, hoy por la mañana también, y han tomado muchas fotos y han hecho muchas filmaciones que las están mostrando en cada uno de sus stands. Así que ahí pueden acercarse y ver la calidad de la imagen y bueno, todo lo que es monitoreo en tan poco tiempo. Bueno, para ir terminando, le pedimos a Mariano del Bono de GID que nos haga un cierre y que nos cuente del equipo que está mostrando también. Bueno, buenos días. Mi nombre es Mariano del Bono, pertenezco al estudio GID. Nuestra empresa nació en el año 1997 con todo lo que era la parte de procesamiento de imágenes y ambientaciones con imágenes satelitales. En el momento que empezó a surgir esta tecnología, en el 2009, nosotros empezamos a incorporar los vuelos no tripulados. Desarrollamos un avión en donde pueden ir montadas dos tipos de cámaras. Una cámara RGB, también para poder permitir tener imágenes de alta resolución. Una cámara multiespectral para poder lograr índice verde. Y después a partir del software específico que manejan esas imágenes, se pueden obtener otros datos como la altimetría o modelos digitales de elevación para poder interpretar el relieve y en función de eso hacer o ambientaciones o algún tipo de sistematización para el control de erosión hídrica. Un poco las condiciones climáticas no son las más favorables para el tipo de avión que nosotros tenemos, por eso lo tenemos guardadito ahí, protegido. Pero bueno, cualquier cosa, si quieren pueden pasar por el stand para poder verlo y ver las características técnicas que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Bueno, lo han visto seguramente ayer al dron de la firma GID, que estaba en la dinámica mostrando cada movimiento de la maquinaria. Bueno, para cerrar ya esta dinámica, creo que se pudo hacer bastante debido al viento, pero se vio mucho. Les vuelvo a repetir, acérquense, aprovechen este momento, acérquense a cada una de las empresas, pídanles hacer una dinámica, vengan aquí al campo, háganles todas las consultas necesarias. Y bueno, desde ya muchas gracias por quedarse todo este tiempo, creo que ha sido una dinámica larga, pero la hemos aprovechado en cada momento. Así que ahora los invitamos a cada uno de los salones a seguir participando de las charlas y de los talleres de capacitación. Muchas gracias.